Es decir que fue una excelente idea de la MUPE y de la Gremial de Exportadores porque realmente los problemas que se tenían antiguamente eran demasiado lentes. Tenemos la certeza de que las cosas se están haciendo bien en los puertos porque había muchos descontrolados, así que ha sido toda una muy buena idea y la se ha canalizado muy bien. Yo estoy muy satisfecho con esto. En definitiva, en definitiva porque realmente creo que ya cero papeles y todo esto de una u otra manera se está implementando cada día y tenemos que estar ahí y yo creo que van a la vanguardia. Sí, aunque muchas veces ya cuenten con tramitadores, porque eso es lógico, creo que el hecho de usar Tramitex es algo como que viene a ayudarle a los mismos tramitadores que ya se tienen. Por ejemplo, yo tengo ya tramitadores, pero el uso de Tramitex es para agilizar aún más todo este trabajo. Así que lo recomiendo al 100%. Pues la verdad es que le diría que sí. Se ha mejorado ostensiblemente. Yo creo que Tramitex, con la experiencia que ha ido logrando, ha mejorado ostensiblemente. Los tiempos son bastante, bastante, bastante cortos y esto nos ayuda a que todo salga de la mejor manera. ¡Viva 다음에! Gracias por ver el video.